Vamos a reaccionar a la canción número 8, Haters. Vamos a escucharla, a ver qué nos pasa, qué nos sucede mientras la escuchamos. La vara muy alta se venden como superado, se nota que fije. Es evidente tan atormentado y su propio dolor los aflige. Quieren señalarme y no saben que mi otro es quien a mí me corrige. Es que su mierda yo nunca sucundo, con indiferencioso siempre lo tundo. Son presos de su propio bebé y le duele que siempre serán los segundos. Quieren descargarse, no ven su camino, hace rato perdieron el rumbo. Yo que diga de mí, corre por tu cuenta, mi hermano, yo no me confundo. El mundo es un caos, peleo con el estrés de todos los días. Tengo problemas reales, por eso tu dicho en mi enfoque no tiene cabida. Seré buscando salida, hermano, tomen consejos de este viejo con sabiduría. Es mejor que piensen más, hable menos y hagan algo por su vida. Tengo los aires tirándome todos los males. Tiento de, espero que quieren mítenme, ninguno de ellos les sale. Estamos lejos porque todos los que hablan para mí de esos raperos no pare. Hace años que vengo rompiendo todos los instrumentales. Ahora no marquen mi phone. Estoy ocupado, estoy buscándolo. Yo cuatro pasos y se equivocó. Cójela que no siga mi metrónomo. Estamos tan malto, pienso como metrónomo. Tanto que hablo, parece un monólogo. Te mandamos el estupe psicólogo. Está hablando de más y no tiene ni cómo explicarse. Más del material, por eso no hay alcance. Tomando los aires hasta que me canse. Están en estudio, entrando en trance. Hablando de otro, ya no tiene avance. Habló un montón. Cuando tuvo que brillar, mi sonido lo apagó. Respeta una opinión. Pero por hablar más de mí, no te vas a hacer mejor. Hola, negro dólar, ¿cómo estás? Hace tiempo quería comunicarme contigo. Derry me pasó tu contacto. Simplemente, quería decirte que logré conectar con sentidos que he tenido dormidos. Te juro que siento haber crecido diez años en pocos meses. ¿Cómo es posible que las personas que buscaban dañarme hayan logrado envolverme de esa manera? ¿Cómo pude haber sido tan fácil de manipular? ¿Es que soy muy ilusa o bien es parte de la vida de reconocer debilidad y fortalecernos? Lo que entiendo es que es parte de nuestra evolución. Y que quien entienda la sabiduría y la busque, estará literalmente abierto a ver por dónde hacemos agua para reparar esas fisuras. Literalmente me siento libre de lo que antes me tenía atada. Me siento desconectada de cada aspecto de mi vida que jamás entendí el por qué yo estaba sumergida ahí. Quizás se debía a mi crianza, quizás a la sociedad que me rodea y en la cual crecí. Pero como sea, siento el haber podido despejarme de todo tipo de ideologías, creencias, dogmas e inclusive hasta supuestos axiomas que regían mi vida. Al final, era cuestión de no limitarme internamente y cuestionar hasta lo que se me prohibía cuestionar. Eliminar esos miedos impuestos, esas barreras mentales en las cuales viví toda mi vida. El pursuit fue doloroso, no te voy a mentir, lo fue. Sentir que eran parte de mí, de lo que consideraba mi esencia, se tuvo que estirpar. Tuve que desprenderme de lo que consideraba que era yo, cuando entendí que realmente era una configuración ajena. Ahora entiendo muchas cosas, me cierran comportamientos y patrones de quienes me rodean. ¿Cómo yo voy a ser buen cargo de los problemas internos de aquellos que me odian? En realidad se odian a ellos mismos. Me siento inmune a ese veneno, me siento plena y con la capacidad de utilizar mi energía en lo que a mí me sirve, en lo que me potencia. Simplemente quería darte las gracias por haberme escuchado. No sé si vuelvo a cruzarte en algún momento, no sé si escucharás este mensaje, no sé si aún estás. Lo que sí sé es que haberte cruzado significó un renacer. Cuídate mucho, así como tú me cuidaste a mí. Una vez más, una vez más, voy a decir wow porque me llevó a varias emociones esta canción. De repente arrancó muy movida, me gustó porque me gusta escuchar las canciones que generan movimiento. Después de repente empieza a cantar el artista, me gusta aún más, me atrae aún más la canción y de repente sale otro artista cantando también un poco. Eso me gustó, ahí como esa mezcla. Y después este mensaje al negro dólar, quien alguien le comparte a través de este mensaje su agradecimiento, su gratitud de haberlo conocido y de lo que aprendió y de lo que sigue aprendiendo en esta vida. Y la canción, el nombre es Hater y hace un poco bastante en relación a los haters, que creo yo desde mi opinión. Un poco acá en la letra decía quiénes son haters, o sea, lo que expresan hacia otros es más de ellos, o sea, es algo que ellos internamente tienen dentro. Los haters hoy en día dicen muchas cosas a muchas personas, a muchos artistas, con la intención de que quizás ese otro o quien sea, de alguna manera le llegue ese mensaje y le genera alguna emoción que quizás no está buena. Entonces, está bueno que una canción que en realidad hace bastante, no escucho que haga en relación a los haters, que creo que está bueno porque está bueno que quienes sean o quienes lo hacen, entiendan y puedan ver o puedan detenerse en un momento. Y antes de hacer la acción, el insulto o la crítica o lo que quieran decir, piénsenlo primero unos minutos, unos segundos, se pueden herir a muchas personas, por lo menos desde mi opinión. No me gusta herir al otro, sí ser frontal, sí decir críticas, pero siempre desde el respeto y no desde herir a nadie simplemente porque soy libre de decir lo que quiero. Y bueno, creo que wow, me gustó mucho, me gustó esta canción, bien este mensaje, la verdad que me llegó un montón, me encantó, es algo diferente, original y...